Ahora conmigo, amado Padre Celestial, en esta mañana yo he venido a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se devorden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico y amo tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablan sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Quiero que sepan todos aquí, que sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cristianismo y la vida cristiana no tuviese sentido. Sin el Espíritu Santo, desmayamos por el camino. Sin el Espíritu Santo, la palabra es texto, únicamente. Otro libro de literatura. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se convierte en aburrida. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana no tiene propósito definido, o definición. Nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu Santo, es más, fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. La Virgen María concibió del Espíritu Santo a Jesucristo. Jesucristo cuando empezó su ministerio, el Espíritu Santo le llevó al desierto a ser probado. El Espíritu Santo, el que a nosotros nos ayudan las pruebas. Él estuvo ahí con Jesús en el desierto, en la tentación con el mismo diablo. Fue el Espíritu Santo que le dio el poder a Jesús de hacer milagros, prodigios y señales. Por medio de, cuando Jesucristo sacaba demonios, lo hacía por medio del poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesucristo. Entonces, si Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección y todo el Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo necesitamos del Espíritu Santo? Un cristiano sin entender, sin consultar, sin comunión con el Espíritu Santo equivale a un cristiano anémico. No hay poder. Todos nosotros necesitamos en nuestra vida diaria, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, la comunión con el Espíritu Santo que nos hable. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo habla a nuestras vidas hoy? Y la respuesta es, la pregunta es, ¿estoy escuchando al Espíritu Santo? Y la respuesta es, no sabemos. Cada cual tiene que contestar eso por sí solo. En algunos aspectos, la mayoría de personas, ignoran, la voz del Espíritu Santo. En algunos casos, no la buscan, no la desean. Si queremos una vida progresiva en el cristianismo y descubrir las esencias y el poder que hay en nosotros a través del Espíritu Santo, es conociendo la persona del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos conocer más del Espíritu Santo. Hoy, Dios le va a mostrar cosas tan hermosas, que usted va a salir lleno a este lugar. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 10, dice lo siguiente, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ah, mira que dice, han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escludiña aún lo profundo de Dios. Dios te quiere hablar diariamente, Dios tiene una conversación contigo y esa conversación viene a través de tu relación diaria constante con el Espíritu Santo. ¿Cuánto estás escuchando la voz de Dios? Depende de cuánto tú tienes tiempo para sentarte a orar, a leer tu palabra, leer la palabra de Dios y decirle muéstrame Espíritu Santo, revelame. El Espíritu Santo ya dio una revelación completa, no, ¿dónde se escribió otro libro de la Biblia? Porque ya está toda escrita la Biblia, ¿están conmigo? Pero hay revelaciones personales que Dios te quiere revelar solamente a ti, a ti, cosas que Dios está por hacer en tu vida, les digo una cosa a algunos de ustedes, no tengan miedo, estoy atando y reprendiendo el miedo en personas de negocios y todo, empezando el año, se está terminando el año, se están haciendo nuevos cálculos que hacer y que no hacer, empezando el año ustedes van a ser muy bendecidos, si escuchan la voz del Espíritu Santo, ¿y cómo escucho esa voz? Tengo que sentarme en un sillón y pensar háblame Espíritu Santo, háblame Espíritu Santo, háblame Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es dulce, es apacible, empieza a hablarte de tu corazón muy distinguidamente, hijo, hija, cambia esto, cambia lo otro, sueña cosas grandes, no temas, yo estoy contigo, no, no, no te afanes, no entres en la ansiedad, empieza el Espíritu Santo a hablarte y a hablarte y a decirte cuántos planes tiene Dios para ti, los planes de Dios a través, son revelados a tu vida a través de la comunión del Espíritu Santo, Jesús nos advirtió y dijo viene otro detrás de mí el gran consolador, el paracleto el que nos ayuda, si es mejor que yo me vaya porque si no, no viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, ya Jesús lo haya preparado, ya Jesús lo ha programado para que cuando viniera el Espíritu Santo sobre su iglesia tuviera poder, el nacimiento de la iglesia ocurrió el día que cayó el Espíritu Santo a 120 creyentes en el aposento alto, por eso nosotros no podemos nosotros de ninguna manera ignorar al Espíritu Santo, algunas personas tienen al Espíritu Santo a un lado, no conversan, no hablan, no le dicen Padre amado, Espíritu Santo revelame que hago con esta situación tengo esta crisis, tengo esta situación ya no doy más, ya no aguanto más esta situación con mi familia, con alguien, con alguna persona ¿cuál es el próximo paso? muéstrame Espíritu Santo y te lo garantizo, no yo, te lo garantizo la palabra que el Espíritu Santo cosa que ojo no vio ni oído escuchó el Espíritu lo reveló y lo va a revelar a tu vida, abra tu corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la devoción en la palabra, a través de en la en la plédica, a través de la alabanza a Dios, a través de tu ayuno, a través de tu comunión con los santos, a través de la escuela dominical, hay muchas maneras que el Espíritu Santo te va a mostrar y te va a confirmar, no es que nos vamos a mover por emociones, nos vamos a mover por medio del Espíritu Santo, ahora bien, el Espíritu Santo nos habla personalmente, es cuestión de escucharlo, si queremos una iglesia débil entonces sujetamos a todas las personas que solamente escuchen al pastor y al pastor y escuchen al pastor si queremos una iglesia poderosa y fuerte le pedimos a toda la iglesia que escuche la voz del Espíritu Santo alguien me preguntó no puede el almuerzo de la semana de oración ayer sábado y no porque no yo soy pastor no soy Espíritu Santo no puedo estar en todas partes tengo otras cosas que hacer también de mi familia tenía que hacer algunas cositas pero que bueno es que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo le voy a mostrar lo que está haciendo el Señor algo tan maravilloso entender este concepto si somos el templo del Espíritu Santo cuando usted cree dice ah soy el templo del Espíritu Santo usted cree que ya terminó todo porque no es el templo ya está terminado no tú y yo estamos en proceso esa es la buena noticia Dios no ha terminado con nosotros Él nos tiene a cada uno trabajando y está hablando de nosotros y está en proceso tiene una promesa tan bella en Isaías 49 16 que dice algo poderoso y quiero que hoy penetre esta promesa del Señor en sus vías dice he aquí dice el Señor que en mis palmas de las manos te tengo esculpida iglesia hermano hermana mira lo que dice el Señor delante de mí están siempre tus muros que está haciendo el Espíritu Santo obrando en tus muros Dios está trabajando contigo Él está haciendo una escultura cada vez Él toma una persona Él toma un Fernando Caicedo y saca al Señor de su martillo y empieza a trabajar en él hasta que Fernando no se parezca más a Jesús no termina con él sigue ahí orando sigue ahí dando por eso cuando usted esté incómodo por eso cuando usted esté sufriendo porque a veces obviamente el martillo duele verdad y la palabra a veces es como martillo entonces ahí está el martillo dándote dándote y te duele cosas y tienes que hacer cambios en tu vida y es porque Dios está haciendo una bella obra y Dios sus obras nunca han fracasado la obra que él convenció en ti él es fiel en completarla él es fiel en perfeccionarla Dios el que os llama el cual también lo hará no por tus fuerzas no por lo que tú entiendas no por lo que te duele o no te duele permita que el Espíritu Santo te revele te muestra tu vida cuál es tu próximo paso hay personas que se desesperan tanto que quieren escuchar de Dios que se van a lugares donde se trata solamente profetizar y profetizar y profetizar y profetizar y el resultado es que esas personas que hacen dependencia de las personas que por sinceridad y con amor van allá a esos lugares y empiezan a pedirle dinero y a pedirle dinero y a pedir dinero se convierten en multimillonarios porque hacen que las personas tengan una dependencia del hombre y una dependencia de Dios y en este caso de la mujer a veces hay profetizas por ahí peligrosas que tienen acumulado fortunas satanás trabaja con un espíritu que se llama adivinación y es que el espíritu de Dios te habla dulcemente y empieza a construir tu vida porque si algo está siendo el espíritu santo en tú en ti en mí en todos nosotros él él está formando el carácter de Cristo en tu vida gústate o no permítalo que él sea el que forme el carácter de Dios en tu vida si algo hace el espíritu santo en tu vida es que aprendas a ser humilde la mayoría de personas que no tienen éxito en su cristianismo es porque no saben ser humildes no saben cómo pedir sino son demandantes no saben que el Señor dice si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillase antes de orar antes de invocar a Dios antes de arrepentirse antes de cambiarte los malos caminos lo primero que Dios quiere en tu vida es humildad y decir Señor no lo puedo hacer yo no lo puedo hacer Señor necesito de ti es una intervención del cielo no lo puedo hacer Señor no sé cómo tratar con esta situación no sé cómo enfrentar este reto que tengo no sé cómo arreglar esta situación pero tú se sabes Señor muéstrame revelame Señor cómo debo actuar el próximo paso el espíritu cosa que ojo no vio y oído escuchó el espíritu lo reveló permita permita hoy la iglesia presente y los que están por otro medio permita hoy hoy en este día permita que el Señor hable a tu vida humilde al Señor si en esta mañana cada uno de nosotros de verdad exponemos nuestro corazón a oír la voz del Espíritu Santo avanzamos en el reino de Dios y nos despojamos de basura que no tenemos que cargar nosotros estás conmigo entonces la semana pasada hicimos una observación que es vivir en el Espíritu que es caminar en el Espíritu que cosas pasan y leímos en Romanos 8 porque Jesucristo nos prometió en San Juan 16 en Juan 15 la venida del Espíritu Santo lo que iba a hacer que nos llevaba a toda verdad que nos iba a instruir en toda verdad que nos iba a guardar que nos iba a cuidar el Espíritu Santo todo esto nos dijo el Señor Jesucristo a través de sus señores a sus discípulos se advirtió la venida del Espíritu Santo y que es vivir en el Espíritu que es caminar en el Espíritu hay una manera en las escrituras que usted puede discernir de una manera muy adecuada que es caminar en el Espíritu todo lo que es la obra de la carne es contraria a caminar en el Espíritu todo lo que tenga tendencia a ser obra de la carne y que son las obras de la carne algunos de ustedes ya lo saben voy a leer rápidamente no tiene que ir allí pero se lo va a decir que no están en las notas pero se entiende el Señor compartíselas para que ustedes sepan que son las obras de la carne para que ustedes entiendan que es caminar en el Espíritu porque hay personas que están caminando en la carne piensan que están caminando en el Espíritu porque asisten en la iglesia los domingos y escuchan al pastor Jorge Cárdenas pero andan en la carne de nada sirve eso amén entonces en el libro de Gálatas en el capítulo 5 les voy a leer rápidamente para que ustedes sepan el peligro de andar en la carne que es andar en la carne dice manifiestas son las obras de la carne versículo 19 que son adulterio empieza con eso así de fuerte ¿no? fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías en amistades pleitos celos iras contiendas decisiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esas acerca las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican los que practican los que lo hacen diariamente los que gustan estas cosas no verán el reino de los cielos amados yo por amistades y relaciones que tengo y todas voy a ciertos lugares y me doy cuenta estaba tomando un curso con mi esposa de repasar un curso de manejo y en el curso de manejo hablan de las fatalidades de textear cuantos muertos hay y también las personas que toman algunas personas piensan porque cual es el nivel de alcohol que es ya un crimen cual es el nivel de alcohol en la sangre que ya es un crimen el BAC cual es .08 lo saben que bien que significa eso en una hora si usted se toma un vino es .4 si usted toma dos vinos ya es .8 hay personas que van a ciertos lugares se toman dos cervecitas un vinito aquí y se van a manejar así usted está legalmente embriagado ¿sabía eso? ah y lo peor si usted se toma un solo vino pero toma medicina para la alergia o para la tensión arterial ese solo vino la que vale a dos vinos entonces ¿por qué digo esto? porque en el boletín próximo que vamos a estar poniendo es esa información a la iglesia por el peligro que personas sin saberlo pueden ser paradas por un policía y te metes en un lío ¿sabe cuánto vale ser encontrado embriagado? ¿cuánto te va a valer a ti después de abogados cortes y sin contar el tiempo solamente en dinero la primera vez 15 mil dólares y te pueden quitar tu licencia por un tiempo la segunda vez vale 45 mil dólares y la tercera tiran la llave y te encierran no son chistes pasan la gente en la tira especialmente en estos tiempos son unos en la iglesia y otros allá en la calle el peligro de manejar una obra de la carne una copita nada más dos cervecitas no ese peligro no se exponga a usted sus hijos su familia sus finanzas su salud la primera le cuesta tres días de cárcel y la segunda son meses y pierde la licencia de por vida en algunos casos ven cuando uno se da a la carne donde puede llegar de una copita en copita donde puede llegar y podemos trasladar eso a cualquier otro aspecto de la vida una mentirita hacer una trampa de dar un documento equivocado mentir en un documento eventualmente se va agregando eso y te viene a hacer satanás daño porque abrimos puertas a la carne entonces como puedo caminar yo en el espíritu que puedo hacer yo para caminar en el espíritu bueno sabemos que romanos 8 nos dice primero varias cosas que lo dijimos la vez pasada una de esas es que cuando caminamos en el espíritu somos libres de condenación amén porque si algo paraliza tu caminar con dios es sentirse mal ay yo soy un pecador soy miserable miren lo que hago si supieran de mi cuando no me ven lo que yo hago en secreto uy si alguien se enterara de las cosas que hago yo soy un pecador no confiesa lo entrego del señor ya entregue esa basura y no hay condenación para los que están en cristo jesús soy libre de la ley del pecado en romanos versículo 12 soy libre de la ley del pecado y ando conforme al espíritu que es lo que estamos hablando ahorita según romanos versículo capítulo 8 hablan sus biblias romanos 8 capítulo 4 en adelante vamos a estar leyendo sobre que es caminar en el espíritu dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme a como al espíritu porque las cosas de la carne piensan porque los que son de la carne diga ese no soy yo amén confiéselo créalo piensen las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son en amistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden o sea la carne no se sujeta a dios hay que crucificarla por eso dijo el apóstol pablo juntamente con cristo estoy crucificado ya no vivo yo sino vive cristo en la obra del espíritu santo la obra del espíritu santo es hacer de nosotros el carácter y formar el carácter de cristo en nosotros y cuál es el carácter de cristo el carácter de cristo es el fruto del espíritu es el fruto del espíritu la combinación de la evidencia del espíritu santo que yo camino en el espíritu yo camino en el espíritu porque no porque hablo en lenguas o porque profetizo o porque interpreto lenguas o porque hago milagros no ando en el espíritu porque camino en amor en gozo en paz en paciencia en bondad en fe en mansedumbre en templanza y en dominio propio eso es andar en el espíritu cuando venga a golpearte algo duro filtralo en la fe algo que te pueda afectar a ti en el mover tuyo de derribar límites tienes que derribar límites hoy iglesia le ruego todos los que están aquí presentes y los que nos ven pero los que están aquí presentes le ruego en el nombre del señor que hoy usted piense como Dios lo va a usar tan grandemente para romper límites esta iglesia no tiene por que estar así hoy todo así debe estar llena su bolsillo no tiene que estar medio vacío tiene que estar medio lleno tu vida familiar no tiene que estar tantas complicaciones tiene que dar armonía el amor por tu esposo no tiene que estar pico bajo sino pico arriba el amor por tus hijos a pesar de las que te hacen pasar siga amándolos el ser papá mamá no es algo temporal ya es permanente aun cuando se casan uno sigue a veces traen problemas más graves y más grandes pero el que anda en el espíritu lo primero que tiene en su vida una una la evidencia primordial del fruto del espíritu es amor es amor fíjense las situaciones por amor no juzgue a la gente no use a la gente yo le corro a la gente que usa a la gente perdóname tengo que decirlo no es satira a nadie es mi vida personal aprendí eso me tomo años me lloro y de ser golpeado y pateado aprendí por fin no me dan más patadas por ahí porque aprendí cuando veo gente que usa la gente porque ama las cosas les tomo mi distancia me uno con los que aman la gente y usan las cosas a esos me uno cuando tú aprendes la ley divina de Dios de amar porque Dios te manda amar y lo que recibes de Dios lo das entonces descubres que estás caminando en el espíritu oh cuando caminas en el espíritu hay gozo en ti yo sé yo trato con eso yo lucho con eso porque tengo muchas situaciones que pasan cosas muy serias estoy muy pendiente y muchas veces tú y yo estamos muy pendientes de cosas porque somos gente responsable verdad cuando tenemos que atender a acreditadores y todo eso tenemos que responder y somos responsables pero no permita que todas esas responsabilidades que hay en tu vida en tus hijos de situaciones de pagos que hacer y otras cosas no permita que nada de eso robe tu gozo porque la fuerza espiritual tuya depende de tu gozo en el Señor no en tu gozo yo no puedo gozar en Jorge Cárdenas yo me gozo en el Señor que cuida de Jorge Cárdenas gozase pégase una risa de vez en cuando me encanta estar con la gente que ora y el jueves hay una reunión de todos los grupos de los que dije en grupos de oración y traen comida bien rica eso sí muy deliciosa y está ahí sentado y entonces había un postre que hizo Lorena Cuevas un postre extraordinariamente lleno de calorías y entonces dijo Margarita Camacho le dijo a Teresita me lo como no me lo como me lo como no me lo como entonces Teresita me hizo cantarle un himno y el himno iba a lo como como va el himno Jesús Jesús que Jesús que algo como como va a ir un poquito no lo canta no se acuerda ahorita no se quiere acordar no se quiere acordar pero no dice como tenga la paz de Cristo Jesús te ama mucho y yo le dije yo le continué continué la segunda estrofa y ahora te vas a tragar mil calorías porque Jesús te ama y soltamos todas a reír todas a reír alguien se ofendió con eso no la que hizo el cake no la que se estaba comiendo perdón tampoco hay que gozarnos porque la vida tiene sus seriedades y hay que gozarnos cuando podamos gozarnos tírase a reír y gócese la presencia del Señor porque el gozo de Jehová es tu fortaleza hay cosas que salen tan lindas el otro día vi un video de una joven artista que hizo una canción y se hizo viral y la canción se llama me fui hay unas palabritas que no las recomiendo mucho pero bueno están recordando de la mamá de Maduro y eso pero bueno la cuestión es que esta joven se sube en un bus en Colombia a cantarlo y no se da cuenta quién es su audiencia porque se le disfrazan todos ¿alguien lo ha visto? yo lo tengo en el muro estaban nada más en los Carlos Biblia y disfrazado y de pronto cuando ella fue a la segunda estrofa le contestaron todos la canción de que me fui ya quedé impresionado como esto se sabe en la canción y esas voces tan especiales se empezaron a quitar todo los disfraces y empezaron a decirles cuánto los colombianos les entienden a los que tuvieron que salir porque no esperaban tuvieron que salir y eso me tocó el corazón del amor de colombianos amando a sus vecinos porque sus vecinos recibieron mucho a los colombianos es tan lindo ver ese tipo de situaciones donde ese amor si la gente del mundo lo hace cuánto más nosotros y nos retaron a mí me retaron de adoptar un venezolano adopté uno y no llegó hoy se la perdió justo el que iba a bendecir hoy no llegó bueno señor tú estás hablando Espíritu Santo lo que lindo es el amor el gozo para caminar en el Espíritu y la paz la gente que anda en la carne y pasan por una prueba gritan patalean dicen cosas que no deben decir amenazan la gente que está en el Espíritu y pasan por una crisis dicen bueno señor va a esperar que tú vas a hacer con esto que tú vas a hacer con esto yo no sé el por qué en nuestra iglesia siempre pasamos unas temporadas muy tranquilitas y de pronto pa un gran reto no ha sido así y yo pregunto pero por qué señor porque esta es una iglesia de fe ustedes tienen mucha fe y Dios quiere incrementar su fe y cómo no hay fe si no hay pruebas si todo fuera tranquilo y liviano le aseguro que usted no tendría fe pero cuando usted está absorbido cuando están como unas pruebas bien divididas no sabía qué hacer hey descansen el señor porque ya viene la solución él te hace más que victorioso por Cristo que te amó si Dios con nosotros quien contra nosotros ah cuando camino en el espíritu pienso en las cosas del espíritu muchas personas cuando tienen ansiedad yo quiero decirles con mi corazón que me da mucha tristeza cuando personas entran en ansiedad que no conozco y personas que yo conozco me da mucha tristeza porque es algo real y en varios de los casos son retos reales no están imaginarios y como yo puedo pensar en el espíritu bueno el apóstol Pablo nos escribe en Filipistas 4 4 dice regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia y la paz de Dios sobrepasa que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre sea virtud sea algo digno y alabanza en esto pensar ¿cómo vamos a pensar? en cosas buenas en cosas agradables no te sientes a pensar ¿cómo le voy a hacer? ¿y qué me va a hacer? ¿y si me hacen esto? ¿y si fulano ya no me quiere? ¿y si el otro ya no viene? ¿y si el otro no va? ¿y si se molestó? ¿y si está molesta? ¿y eso? y dale, dale, dale y usted llénese la cabeza ahí de hormigas en tu cabeza en cambio de decir Señor ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué cosas puedo hacer? ¿a quién puedo servir? esta ha sido mi oración personal espero que también sea la suya Señor yo no quiero estar continuamente recibiendo recibiendo la iglesia que estamos recibiendo nos convirtamos en una misión de otra iglesia no, no, no Señor nosotros queremos dar y dar y bendecir y bendecir y sacar para allí para otro lado y enviar aquí y enviar allá y bendecir sobre una iglesia que planteamos muchas iglesias a través de una iglesia generosa queremos estar en el área de dar y no estar recibiendo y no es algo de orgullo es algo de un deseo personal imagínense si en 2019 quemáramos la nota de la hipoteca imagínense ¿es posible? ay ya 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 aumenta la fe Señor aumenta la fe con el corazón genuino cae en esta iglesia alguien dijo una vez pero vayan diciendo que a veces lo que reciben de las misiones no, no es suficiente perdón lo que reciben de las misiones se lo gastan para otras cosas en las misiones y yo ay Dios mío perdónalo porque no saben lo que dicen perdónalos si el primer domingo del mes recogemos 200 dólares es mucho para las misiones ¿qué pasa que eso va a servir? ¿cuánto te vale un un giro? como 20 dólares ¿verdad? pues quedan 180 ¿sabes que van a sobrevivir de eso? precisamente países que ya son dolarizados ¿me entiendo? por eso tengan cuidado con quien habla en la iglesia porque hay gente que por alguna razón no sé qué razón no la entiendo yo nunca la he entendido de que esta iglesia se ha levantado se inventan unas cosas que se usaban para inventar ya habían descubierto cómo salvar el cáncer en serio que una imaginación impresionante algunas personas por ahí entonces yo les digo seamos sinceros con Dios hay mucho que hacer que Dios hable a su corazón para que haya una transformación en su corazón para que usted escuche la voz del Espíritu Santo porque si yo camino en el Espíritu pienso en las cosas del Espíritu cómo puedo ayudar cómo puedo servir cómo puedo mejorar la vida de otros cómo puedo alegrar la vida de alguien que esté desanimado cómo puedo dar un abrazo cómo puedo Dios te bendiga cómo animo a alguien todo es cuando nosotros nos damos al servicio del Señor y escuchamos la voz del Espíritu Santo en esta mañana yo quiero invitar a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida aquí viene el pianista quiero en esta mañana que usted elimine todo temor si las cosas no se ven como muy buenas con toda la problemática que hay ahorita tanto en la economía y certidumbres como en la política que están llevándose mano a mano o sea en septiembre política entonces en septiembre en la economía etcétera etcétera pero tu confianza no está en el gobierno o en los mercados de valores tu confianza está en Dios el creador del cielo y de la tierra Dios Dios quiere bendecir tu vida empiece a hablar la palabra empiece a memorizar la palabra empiece a decir señor 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 no sé dónde vendrá mi socorro mi socorro mi socorro viene que va habla la palabra del señor fortalece en la palabra del señor permita que Dios obre en tu vida que Dios hable a tu vida que el Espíritu Santo se mueva en tu vida sepa que el Espíritu Santo quiere hablarte a nivel personal puede dedicarle un tiempo puede cerrar la puerta acostar a los niños irse a un clóset y pedirle señor háblame háblame el señor habla a través de su palabra obviamente lleve su Biblia lleve notas oh me encanta lo que dice el salmista Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien debe atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa demandada Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo la hermosura de Jehová la hermosura de Jehová la hermosura de Jehová la hermosura de Jehová la hermosura la hermosura de Jehová la hermosura de Jehová la hermosura